Usualmente cuando abrimos un aparato electrónico, nos damos cuenta que hay muchos componentes, que son bastantes, que son complejos, que no es tanto así, ya que solamente varían su tipo y su valor de funcionamiento. Entre los diodos hay muchos tipos, igual entre los capacitores, como los inductores y transistores. Las resistencias sí varían un poco menos, ya que solamente cambia su valor o su material de fabricación. Pero entre todos estos componentes, siempre hay una constante. O sea, cuánta potencia puede aguantar cada uno por sí mismo. Pero el protagonista esta vez será el diodo Zener. Bueno, obviamente este es solo su símbolo, pero el real se ve así. En el video anterior expliqué que si conectamos un diodo en un voltaje inverso, este va a bloquear la corriente eléctrica. Un diodo rectificador más específicamente. Pero si este voltaje inverso sobrepasa el voltaje inverso de su fabricación, se va a producir el efecto avalancha. Esto hará que el diodo disipe bastante potencia, ya que estará pasando mucha corriente inversa a bastante voltaje. Este voltaje va a sobrepasar el voltaje de ruptura del diodo. Después de esta pequeña recapitulación, les diré que una vez un sujeto dijo, ¿Y si aprovechamos este voltaje de ruptura? O sea, capaz nos sirve, ¿eh? Ya que si bien el diodo lo utilizamos para conducir el corriente eléctrica exclusivamente en una dirección, ¿Qué tal si aprovechamos ese click al conectar el diodo en voltaje inverso? Pues sí lo hizo, fue el físico Clarenz Zener quien ideó este diodo. Este diodo trabaja igual que el diodo rectificador del que hablé, pero este tiene una particularidad de que su conexión inversa respecto a una fuente de energía eléctrica también conduce electricidad. Entonces, ¿para qué sirve si va a conducir corriente eléctrica en ambos sentidos? Y además, ¿va a restar voltaje? Pues en realidad esto se puede aprovechar como un regulador de voltaje. Al circular una corriente eléctrica inversa a través de él, se mantendrá un voltaje constante, sin importar si varía en 2 o 3 volts. Pero, hay una condición. Al igual que el diodo rectificador de silicio consumiendo 0.7 volts para conducir corriente eléctrica, el diodo Zener necesita un voltaje inverso para cumplir su función característica. Este voltaje varía según el voltaje para el cual se fabrica. Si es un diodo Zener de 3.3, 3.6 o 5.1 volts, va a necesitar estos voltajes para regular la corriente eléctrica, y mantener un voltaje constante, y además, es necesaria una resistencia eléctrica. Este componente es bastante sencillo. Básicamente es la ley de Ohm. El diodo Zener solamente hace que un voltaje recaiga más sobre él que en los cables, o sobre otro componente, y además, reduce la cantidad de electrones que circulan, o sea, baja el amperaje. Esta resistencia evita que la potencia eléctrica recaida en el diodo Zener lo queme, ya que esta es su contraparte, no aguanta mucha potencia. Y además, había dicho que en el diodo Zener siempre habrá el mismo voltaje. Puede variar un poquito, pero en esencia se mantendrá su voltaje para el cual fue fabricado. A base de esto, si conecto 10 volts para un diodo Zener de 5.1 volts, esos 4.9 no pueden desaparecer. Y como dije antes, el Zener no aguanta tanta potencia como para comerse este voltaje en forma de calor por efecto Joule, que también se ve en el video de la ley de Ohm. O sea, de verdad, es importante ver este video de aquí en adelante. Muy bien, entonces, este voltaje extra pasará a recaer en la resistencia que acompaña al Zener, pero como la potencia eléctrica en una de sus formas se relaciona con la multiplicación del voltaje y la corriente eléctrica, entonces también tenemos que deshacernos de esta corriente eléctrica extra. Pues de esta corriente eléctrica extra se encarga el diodo Zener. Así se mantiene la potencia eléctrica sin sobrantes ni faltantes. No va a pasar nada extraño aquí. Ahora, a todo esto, ¿acaso el voltaje no es una constante por sí mismo? Ojalá, o sea, ¿sabes? Ya quisiéramos. El voltaje es muy variable debido a que interfieren muchos factores externos, y esto altera el voltaje deseado para alimentar, por ejemplo, un microcontrolador. La regulación del voltaje se necesita para aplicaciones que requieren una estabilización de la corriente eléctrica, como los aparatos electrónicos con algún circuito integrado, o un sistema digital en general, ya que los componentes de estos aparatos son sensibles al cambio de voltaje, en el caso de que reciban mucho voltaje o se descomponen o empiezan a cortar su tiempo de vida. La aplicación para el diodo Zener que vimos fue básicamente regular el voltaje, pero hay otros métodos que con otros componentes se puede conseguir esto. Rápidamente, también otra aplicación del diodo Zener es modificar señales eléctricas de corriente alterna, las recorta. No mencionaré mucho, ya que son temas muy pantanosos que deberían tener sus videos para ser tratados. Bueno, como las anteriores veces, ya no lo explicaré en este video porque no da cabida, pero, antes de poner el fondo difuso, les presento el diagrama de los videos que servirá como guía, y anunciar mínimo cuántos videos siguen. Esto no es exacto, ya que pueden cambiar las cosas como añadirse o cambiar el eje de un video, o rehacer otros. Bueno, ahora sí.